Encuentro en el aeropuerto internacional George Bush de Houston. Y de allí ya me enterré. ¿Como a qué hora se vino acostando entonces? Bueno yo me metí al cuarto ya como a las... Y yo digo que de allá venimos como a las 12 y media. Yo de la mamá de Freddy. Porque estuvimos para que llegamos a las 9 y media o a las 10. A las 10 llegamos. Si como a las 10 más o menos. Y a las 6 supuestamente íbamos a reunirlo ¿verdad? A las 6 y dalió que a las 10. Pero menos mal que los esperó ¿verdad? Por eso. Y más la gran tormenta ¿verdad? Y yo solo me acuerdo de que en el sillón este... Me dijo mira me regaló esta cartera me recuerdo. Y una jeana. Y una jeana. Sandalias ¿verdad? Sí. Y me dice pues ni me la volteaste a ver. Ya estuvo. Al ratito ya estaba roncando. Ya estaba hirviendo. Pogiendo tamales. ¿Como le di a mamá? A ver. Ah pues no. Y mientras le dije yo. Ahí lo va. Ahí lo va a recordar Jenny. Dijo yo. Él se va a recordar y se va a meter para allá. Para el cuarto. No. Ahí quedé mamá. Allí quedé mamá. Terciado. Cuando me levanté yo vi de que... Me fui a bañar. Después de que me fui a bañar salí. Y digo mira Dios ya este. Nada. En la cama. Dentro del cuarto. Y yo entonces. Solo lleno y miro. Y Carlos dije yo. Y no. O Carmen será. O Carlos dije yo. Pero cualquiera de los dos. De las dos diputas. Y usted como hizo para despertar ya. Bueno. Cuando ya. Tantie. Dijo poquito. Y damos la media hora a dormir. De ahí todo lo de izquierda. De allí me tiré ligerito a bañarme. Dije yo. ¿A qué hora se levantó? Antes de las dos y media. A las dos y media de la mañana. Dos y media me bañé. En los que me bañé. Y arreglé. Eran las tres ya pasaditas. Dije yo. No. Yo hubiera de decirle a Carlos. Día a las nueve. A las. Tres de la mañana. Tres y. Diecinueve. Y yo. Yo volteando por todos lados. Y. ¿Qué pasa? Dije yo. Y mi mamá. ¿Por qué me está levantando? A esta hora dije yo. Vamos a irte. Todo adormitado yo mamá. Sí. Oye. En esa casilla vamos a. Agarrar este. Allí vamos a. A pasarme. Ya el avión ya está listo. ¿Por qué me llamo? Allí donde. Allá. Allí donde estoy enfocando. Salud. Ya dentro de una. Media hora creo. Pues sí mamá. Salud. Entonces. Estaba bien dormido. Ah. Me dijiste pojique mamá. Que no te vamos a irte. ¿Cómo estaba? Yo dormido estoy bien mamá. Que verdad mamá. ¿Cómo estaba lloviendo cuando llegamos? ¿Cómo a qué hora llegamos a la casa? Como a las 12 y media. ¿Cómo a qué hora? Como a las 12 y media. Como a las 12 y media. A las 12 y media. Usted no durmió entonces? porque normal o más que todos los domingos para que va a la iglesia que ahora se levanta hoy me levanto a las 4 porque me voy a las 5 y 20 de primera que me levantaba a las 3 porque me iba a las 4 40 ya está levantando es que muy temprano pero de que me recuerdo a las 3 siempre me recuerdo todos están roncando mamá hirviendo los tamales ahora está bien dormida la judy la mayoría de veces cuando yo me voy levantando y mi mamá ahí viene llegando ya la miguel corriendo abrigoles no pero ahora mamá si usted yo no puede perder al tuyo y al mío sabe que por lo menos ya tenía las maletas ya listas no salimos a tiempo mira pero que bueno igual el 30 el año pasado de noviembre ajá o que lo dejó el avión aquí fue aquí mismo el avión iba ya arrancando ya volando qué experiencia la que hemos tenido qué corrida la que pegamos y además ni las colitas se le miraban a la picha y la cosa es de que yo todo bravo les digo yo pero ya los queremos ir les digo yo a los 7 días hasta el 7 lo fuimos 5 7 era no al 5 llegamos al par carnaval del barrio del roble qué barbaridad mamá qué pereza con las valijas de regreso nosotros pobrecitas las valijas rodaron porque una vez fue para miami la regresaron de regreso de vuelta para acá aquí nos venimos con jenny a traerlo a traerlo qué barbaridad cosas que le pasan a uno verdad mamá pero es que siempre tiene que estar a tiempo pues mire hoy usted este rápido yo ahí estoy yo no sé por qué me dice Luis ponga mami el reloj a la hora para que le dé para que bueno ahí que está ahí que está en pendiente mamá vamos a grabar otro ratito cuando ya estemos en el avión que no se vayan verdad no vayan estén pendientes encuentro en el aeropuerto internacional George Bush de de Houston tuvimos que hacer una escala acá ya para dirigirlos a El Salvador salió bien complicado desde las 3 de la mañana los levantamos con mamá santo y llegamos supuestamente íbamos a salir a las a las 7 de la mañana pero hubo un problemita los tuvieron que que cambiar este el vuelo ya la veo bien cansada a mi mamá bien cansada se ve bien cansada le digo no es que te puede dormir un ratito siquiera nada no puedo y en el avión no se puede dormir tampoco verdad porque va a dormir si estamos manteniendo sabe por donde va a qué hora se levantó usted yo me levanté a las 2 y media pero me acosté casi a las 1 y media a las 1 yo dormí como las 3 horas por lo menos si no me levanto usted mamá ya estuviera dormido todavía ya había venido a este aeropuerto alguna vez no primera vez pero como uno aquí solo andar a miami o allá cuando fuimos en américa y además yo no se paro ni que me llevó hicieron escala no no está poniendo entonces directo para el aeropuerto en el Dallas ajá en el Dallas también no pagó lo mismo lo había a las 12 de la noche pero es que nosotros ese atraso fue que los molestó mamá este no porque a las 11 de la mañana ya hemos estado en el Salvador verdad pero como Diosito sabe por qué las cosas lo único que asusto los pego ese avión que aterrizó aquí en el ajusto verdad como que le tropezó la caída pero a ver que lo que me he fijado en usted que no es nada nerviosa para las escaleras vaya y al revés tiene que ser mire para las escaleras que le tengo miedo porque no le da miedo cuando el avión tampoco no le da miedo porque no le da miedo cuando el avión le hace que se menea porque no le da miedo y como está acostumbrada verdad son terribles allá más cuando se quieren pasar a otro hoy que llegue va a pegar una buena dormida vamos ya no ya no vamos a llegar otro día casi todo el día si le toca a mi bastantes veces me ha pasado cuando he ido a El Salvador vamos a estar a las 12 de la noche allá bien tarde verdad a las 12 vamos a llegar pero ni modo así es ni modo ya ya estamos ya esperando lo que hace el hielo y eso que anda el abrigo vamos a llegar entonces mamá primero Dios perdón amén amén